Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy les voy a presentar un programa sobre un grupo de extraordinarios mexicanos que casi siempre, por necesidad, un buen día tuvieron que salir de sus pueblos y comunidades rayando el sol con lágrimas en los ojos y dejando enterrado un pedazo de su corazón en su amada patria chica. No olvidan sus raíces ni a su México lindo y querido. Y de manera callada, solidaria, generosa y altruista, han apoyado desde hace muchos años, sin aspavientos, obras de todo tipo para mejorar sus comunidades. Esta es la historia de millones de migrantes que ayudan a mejorar la calidad de vida de cientos de comunidades mexicanas desde Estados Unidos de América. Unos son mexicanos nacidos en México, otros descendientes de mexicanos nacidos en Estados Unidos o hasta centroamericanos que han formado familia con mexicanos. Acompáñennos a conocer los clubes de migrantes que se organizan en varias ciudades de Estados Unidos para enviar desde hace muchos años miles de dólares para obras en beneficio de su tierra y sus paisanos. Cuando emigraron al vecino país del norte, la mayoría de ellos dejaron atrás a su familia, padres, esposa, hijos, hermanos, parientes, vecinos, amigos de la infancia o tal vez a la novia o prometida. También dejaron a sus difuntos, sus anhelos, la querencia de la tierra, su comida y sus costumbres. Pero nunca los olvidaron. Distancia no siempre es olvido, como dice el poeta del pueblo. Aunque viven a cientos o miles de kilómetros de su tierra, traen a México tatuado en la piel, metido muy hondo en el corazón y en las entrañas. Lo traen en el pensamiento constante. Las migraciones de mexicanos hacia Estados Unidos de América crecieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, después de la guerra en la que perdimos gran parte de nuestro territorio. Medio siglo después, se calcula que entre 1900 y 1910, más de un millón de mexicanos podrían haber emigrado hacia Estados Unidos en busca de trabajo o huyendo de la destrucción y la muerte provocadas por la revolución mexicana. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitó mano de obra para sus campos y entonces nuestro país firmó en 1942 con el vecino del norte un acuerdo para la contratación temporal de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos. Desde siempre, muchos de los mexicanos que emigran hacia otros países han enviado anualmente miles de millones de dólares en remesas a sus familias en México. Tanto es así que son y han sido durante años uno de los principales pilares de las economías locales y componente importante del Producto Interno Bruto Nacional. Le doy un dato significativo. Se estima que en el 2015, los ingresos por remesas familiares alcanzaron alrededor de 25 mil millones de dólares. El programa 3x1 para migrantes lo podemos resumir en pocas palabras, diciendo que por cada peso que aportan los migrantes para una obra en su pueblo natal en México, la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal y el gobierno municipal aportan cada uno de ellos un peso, es decir, tres pesos más. Este esquema de colaboración es relativamente reciente. Déjeme contarle esta bella y ejemplar historia de colaboración, solidaridad y generosidad de nuestros admirables migrantes y de los apoyos que suman a su aportación por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal. Allá por los años setentas, ochentas, noventas del siglo pasado, migrantes mexicanos en Estados Unidos, documentados e indocumentados por igual, se reunían los fines de semana y frecuentemente los asistentes eran originarios de un mismo pueblo o del mismo municipio. En la convivencia no podía faltar algún platillo regional para acompañar las amenas reuniones y pláticas en las que se tocaban toda clase de temas. Se recordaban anécdotas, historias y vivencias de la vida en el pueblo, sus fiestas, su comida, su gente y también sus sufrimientos y necesidades. Con la nostalgia de la lejanía, en medio de la plática, de repente alguien se le escuchaba decir, ¿se acuerdan ustedes desde la barda de la escuela, allá en el pueblo? Ya tiene años que se cayó y nadie la levantó. ¿Qué les parece si juntamos algo de dinero y lo mandamos para que la levanten de nuevo? Así, los migrantes reunían dinero organizando colectas, fiestas, concursos de belleza y rifas. Y lo mandaban a México para que sus paisanos se encargaran de ejecutar el proyecto que conjuntamente con ellos habían elegido. No podían traerlo ellos mismos porque muchos eran indocumentados y no podían regresar a México por el costo del viaje y sobre todo por el enorme trabajo que les cuesta y los grandes peligros que implica entrar nuevamente a Estados Unidos sin papeles. De esta manera humilde y callada y prácticamente desconocida para la inmensa mayoría de los mexicanos, se iban ejecutando algunas obras como la barda de la escuela o los lavaderos comunitarios o bibliotecas, canchas deportivas, un consultorio o la reparación de un tramo del camino de terracería. Lo que ellos sabían que se necesitaba en sus pueblos y deseaban apoyar. El proyecto 3x1 nos ha beneficiado en la calle del pueblo, no nomás aquí en todo el pueblo, hay otras calles también que estaban muy editorialadas y con este proyecto se ha beneficiado el pueblo, se remodelaron y empiezan más del 50% de las calles, entonces para el pueblo es bueno, no hay tantos baches, no hay tanto nada y la gente que va por las calles cuando llueve pues no se va charpeando que el charco y que el agua y que el otro y que ya sea la gente con su billeta a gusto, a la tienda y todo. Esta práctica empezó a hacerse cada vez más popular y frecuente entre las comunidades de migrantes mexicanos en Estados Unidos, así surgieron grupos que se fueron organizando para este y otros fines. En pocos años había ya tantos clubes y organizaciones de migrantes que fue conveniente que se integraran en federaciones. Los migrantes estaban poniendo un ejemplo de generosidad y altruismo que no tardaron en seguir los gobiernos de los municipios, primero y después los de las entidades federativas. Años después también se sumó el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sede Sol. Algunos presidentes municipales al ver lo duro que trabajaban sus paisanos migrantes en Estados Unidos y que además de enviar remesas para sus familiares también reunían dinero para obras públicas del municipio, siguieron su ejemplo y ofrecieron a sus paisanos migrantes que por cada peso que ellos aportaran para obras del municipio, el municipio sumaría otro peso más. Y así surgió lo que se llamó el uno por uno, un peso del municipio por un peso de los migrantes. Algo similar pasó con los gobiernos de algunos estados que tampoco se quisieron quedar atrás y reconocieron la encomiable labor de sus migrantes originarios y les ofrecieron aportar un peso adicional al peso de los migrantes y los municipios y aquello creció al dos por uno. Finalmente se cuenta que en una visita que hizo Luis Donaldo Colosio a Zacatecas como Secretario de Desarrollo Social, conoció algunas obras realizadas con dinero de los migrantes, los municipios y el gobierno estatal. Le entusiasmó tanto la idea que se comprometió a que por cada peso que pusiera el migrante, el gobierno federal también aportaría un peso más que se sumaría a lo aportado por estados y municipios. Así nació esta práctica de colaboración en la modalidad de tres por uno que hoy conocemos. Tenemos que hacer una breve pausa. Cuando regresemos, conoceremos cómo se organizan los mexicanos en ciudades y pueblos de Estados Unidos para ayudar a sus paisanos a través de clubes y federaciones de migrantes. Veremos cómo muestra algunas obras que se han realizado en Colima. Gracias por ver el video. Los Estados Unidos de América han sido durante muchos años el principal destino de los migrantes mexicanos. Nueve de cada diez migran hacia ese país tanto por su cercanía como por su demanda de mano de obra. En Estados Unidos viven actualmente alrededor de 36 millones de mexicanos, de los cuales aproximadamente 14 millones son nacidos en México y 22 millones son descendientes de mexicanos. Le doy un dato adicional. De los 14 millones que nacieron en nuestro país se calcula que entre 4 y 5 millones son indocumentados. Pero veamos algunas peculiaridades del programa tres por uno para migrantes. La primera es que los migrantes no pueden participar a título personal. Solamente pueden participar grupos organizados que estén integrados por al menos 10 personas mayores de 18 años, que residan en el exterior de México y que en su mayoría sean de origen mexicano, sin importar su situación migratoria. Además, deben comprobar con documentos cada uno de estos requisitos. Una vez organizados y con representantes nombrados, acuden a un consulado a obtener un documento llamado Toma de Nota para formalizar su club. Pues yo soy el presidente del club Particito de Lajas de Manzanillo, presidente del sur de California. Ya que estamos formados y hacemos las reuniones, hay que ir al consulado mexicano y pedir una forma para poder llenarla y aplicar para una cosa que se llama Toma de Nota, que es la que nos rige ante el gobierno mexicano, José de Sol, porque sin eso no podemos hacer nada. Y de ahí ya, cuando llegamos a ese punto, hay que empezar a reunirse y a formar comités y a tratar de actuar para conseguir dinero o fondos para poder participar en los programas 3x1, que es otro proceso que yo le llamo complicado porque hay que negociar realmente con el presidente municipal del municipio. Actualmente existen miles de clubes y organizaciones de migrantes de origen mexicano en Estados Unidos, muchos de los cuales dedican parte de sus esfuerzos y recursos a apoyar proyectos en sus comunidades de origen a través del programa 3x1 para migrantes. Algunos de estos clubes se integran en federaciones, las cuales, para ser reconocidas, deben agrupar un mínimo de cinco clubes, cada uno de los cuales deben contar con una toma de nota vigente emitida por un consular. Una federación constituida formalmente puede emitir, a partir del club número 6 y de los subsecuentes, tomas de nota para los clubes que cumplan con los requisitos de las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes. Si bien, la mayoría de clubes y federaciones se localizan en Estados Unidos, también pueden participar en este programa asociaciones de migrantes radicadas en cualquier otro país. Bueno, pero veamos cómo se proponen los proyectos y cómo se realizan. Estamos en el Puertecito de Lajas, ubicado en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima. Aquí vamos a visitar obras que fueron realizadas con el apoyo del Club Puertecito de Lajas-Manzanillo, integrado por residentes del sur de California. Como veremos, gracias a su apoyo se instalaron tomas domiciliarias, red de atarjeas, descargas domiciliarias y empedrado ahogado, con el fin de mejorar el servicio de agua potable y drenaje de esta localidad. Yo soy emigrante, yo me fui en el 94 y trabajé duro, pero vine aquí en el 2010 y miré muy muy caído en nuestra comunidad. Y empezamos a hablar allá y a ponernos de acuerdo para formalizar un club, para ver si podíamos hacer obras aquí en nuestro pueblo y que se viera diferente, se viera bonito. A través con esfuerzos, reuniones y la gente hablándole por teléfono y ponernos de acuerdo en parques y así fue como fuimos caminando hasta lograr lo que tenemos hoy en día. Faltan muchas, pero yo creo que con el esfuerzo de Cedesol, del gobierno, del municipio y del estado, vamos a lograr todo lo que... y con la cooperación de nosotros, allá lo que hacemos, hacemos quermeses para reunir dinero, rifas y hacemos cosas, que eso sabemos que nos lleva y todo el mundo participa en eso. Todos los emigrantes están con la... puesta la mirada hacia acá. El programa 3x1 para migrantes, tan solo en el periodo 2013-2015, ha beneficiado a cerca de 57 mil colimenses, que habitan en 49 localidades, de 10 municipios seleccionados por los clubes de migrantes que apoyan a esta entidad. En este periodo, se han realizado en la entidad 151 proyectos comunitarios de infraestructura social, servicios comunitarios y productivos. Estas obras fueron realizadas con el apoyo de 12 clubes de migrantes, agrupados en una federación y se ubican en Estados Unidos. Bueno, en el presente ejercicio fiscal tenemos proyectos productivos, de hecho tenemos, acabamos de tener una sesión de validación, que es a través del COBAM, que es el Comité de Habilitación y Atención a Migrantes. Tenemos proyectos productivos como una aguacatera familiar, tenemos proyectos productivos como una huerta de papayo, generalmente van enfocados a la agricultura, y tenemos proyectos de infraestructura social básica, tenemos varios proyectos que acaban de meter, de agua potable, drenaje, electrificación, y también tenemos algunos otros proyectos que son como nosotros llamamos complementarios al entorno urbano, que son jardines, parques y hasta arcos de entrada. A fin de cuentas, el hecho de que los migrantes aporten el recurso también les da cierta capacidad de decir, bueno, nosotros como club de migrantes queremos aportar para el proyecto que más le convenga a nuestra comunidad de origen. Pues la verdad que ha sido muy importante y gracias al gobierno federal, estatal y municipal y por, y pues con más ganas, ¿no?, a nuestros hermanos migrantes que se encuentran en la Unión Americana, que con su gran apoyo se han logrado todos estos beneficios. El grupo de migrantes está integrado por puros amigos, puras familias de aquí de nuestra comunidad y gracias a ellos, que ahora sí que son el motor, vamos a decir, aquí del soporte económico que hay de nuestras familias, ya que ellos con sus remesas y con su apoyo, pues ahora sí que son el bienestar de muchas de nuestras familias. Los migrantes son quienes proponen y deciden qué proyectos quieren patrocinar y en dónde quieren que se ejecuten esas obras, todo ello en reuniones de los clubes en Estados Unidos. Existen tres tipos de proyectos en el programa 3x1 para migrantes, los proyectos de infraestructura social básica y servicios comunitarios, los proyectos productivos y recientemente los proyectos educativos. Los proyectos de infraestructura social básica pueden ser obras de pavimentación, electrificación, agua potable, alcantarillado, recuperación de espacios públicos, se consideran también obras de mejoramiento urbano que incluyen obras como la reparación de un jardín de la comunidad. Veamos un ejemplo, el parque público que se construyó en la localidad de Cofradía de Juárez del municipio de Armería, en Colima, con el apoyo del Club de Migrantes denominado Club Hijos Ausentes Unidos de Cofradía de Juárez y Periquillos. Los beneficios que trae a esta comunidad, realmente nos encontrábamos hace tiempo con un par de columpios allá en lo que era el frente de la H Junta. Hoy vemos esta estructura que realmente donde nuestra gente puede venir a traer a sus niños y recrearse un poquito, la verdad, haciendo un poquito de historia. Pues esta parte de la posición donde estamos ahorita en el parque, fue anteriormente un basurero, que realmente pues hoy viene a alegrar un poquito más a la comunidad. Se apoyó para hacer ese parque, para que haya, pues donde haya juegos para los niños, para que este lugar se ocuparan, pues para eventos, para cosas que se utilizan para bien, porque anterior esta parte se hacía como para drogadictos, usaban de baño, de hotel, y pues ya ahora, gracias a Dios, con su apoyo y pues ahora se ve más bien, porque se ve cómo, pues cómo juegan los niños aquí. En este tipo de obras, Cedesol puede aportar hasta un millón de pesos por proyecto, que agregados a la misma cantidad aportada por el gobierno estatal y municipal y los migrantes, suman una bolsa de cuatro millones de pesos, que para estas obras de infraestructura social básica y servicios comunitarios rinden bastante. Tenemos que hacer una breve pausa. Cuando regresemos, conoceremos más obras que se han realizado en el estado de Colima con los recursos del programa 3x1 para migrantes. Respecto a los servicios comunitarios, se apoya la construcción de centros de salud, de salones de usos múltiples para reuniones comunitarias y hasta la dotación de becas. Todo este tipo de obras entra en esta primera vertiente de proyectos de infraestructura social básica y servicios comunitarios. Hay una segunda vertiente, que son los proyectos productivos de apoyo a micro y pequeñas empresas que operan generalmente familiares de los migrantes. En su mayoría son restaurantes, panaderías, clapalerías, salones de belleza, también algunos invernaderos y pequeños apoyos a la ganadería. Para estos proyectos productivos individuales, SEDESOL aporta hasta 250 mil pesos por proyecto. En los proyectos productivos generalmente no hacen aportaciones los estados ni los municipios, por lo que son proyectos uno por uno propiamente dichos. La segunda modalidad son los proyectos a más de una familia. Ahí el beneficio va de dos a cuatro familias y SEDESOL puede aportar hasta 300 mil pesos por proyecto. Los apoyos económicos que otorga la Secretaría de Desarrollo Social a estos proyectos productivos son capital semilla, son subsidios, es decir, que no son créditos que se deben devolver y por ello no se cobran intereses, ni se solicitan avales o garantías. Visitemos, por ejemplo, la localidad de Ciruelito de la Marina, en el municipio de Manzanillo, en donde también, con el apoyo de Club Puertecito de Lajas Manzanillo, se compró maquinaria agrícola para aprovechar mejor las tierras de cultivo. Yo, este, lo que quiero, trabajar. Si se puede que nos den ayuda, para pronto. Pues sí, le dieron la ayuda a mi muchacho con el equipo para mi tractor. Yo tenía mi máquina y siembro maíz, sorgo, fertilizo y ya no ando llorándole a nadie que me venga a trabajar. Yo a mi parcela la trabajo a la hora que se pone la tierra, yo la trabajo y estoy aquí en ella trabajando. Anteriormente yo trabajaba de mozo, trabajaba de mozo ganándome 100 pesos. A hoy no, ahora no trabajo, ahora le doy trabajo a las personas necesitadas. Más que gracias a mi hijo que nos está dando la mano y nosotros lo estamos apoyando. A Héctor Villa, Rodríguez, que está en el grupo y yo le doy las gracias a los del grupo. Todos los proyectos que reciben aportaciones federales tienen que comprobarle a CDSOL que los recursos fueron utilizados para aquello para lo que fueron autorizados. Estos proyectos del programa 3x1 para migrantes han sido muy bien calificados por instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, quien otorgó un préstamo para este fin al Gobierno de México en el año 2012. El D&D reconoce al programa como ejemplo de buenas prácticas en materia de políticas públicas destinadas a población migrante. Este lugar se llama Camotlán de Miraflores y es una de las principales localidades del municipio de Manzanillo en el estado de Colima. Es una zona agrícola y ganadera que ha recibido los beneficios del programa 3x1 para migrantes. Gracias a las aportaciones que realizó el Club de Migrantes Puertecito de Lajas Manzanillo, se realizaron obras de pavimentación, redes de drenaje y agua potable y construcción de tomas domiciliarias para beneficio de Camotlán. Como muchos de los proyectos del programa, estas son obras interconectadas para la atención integral de las localidades. En este aspecto sí está muy bien, mire, teníamos drenaje, se cambió todo el drenaje, eran calles de empedrado, puro empedrado, se quitó el empedrado, le echó arcilla para que no se hiciera lodo y ya se hizo el concreto, pero sí era puro empedrado. Estaban en malas condiciones, las calles estaban muy mal, pero ahorita ya ve usted cómo se ve ahorita ya muy bien las calles, las calles están perfectas, están quedando muy bien. En tiempo de lluvias era un puro lodo, era un lodo acero, en tiempo de seca era mucho polvo y eso todavía se va controlando, ya no hay mucho polvo en la seca, pues ya no huela tanto. Lodo ya no se hace como usted ve ya, lodo no se hace en las calles, están perfectas condiciones, las que están quedando están quedando muy bien, las banquetas y todo, ya se puede caminar por la banqueta ya sin peligro de nada, ya no se ensucia la gente, los zapatos, por ese lado está muy bien, perfectamente. Hay una tercera vertiente más reciente del proyecto 3x1 para migrantes, que son los proyectos educativos. En los diferentes encuentros que tenían los funcionarios de Cedesol con los paisanos allá en Estados Unidos, con mucha frecuencia ellos le solicitaron que se incluyeran proyectos educativos en el programa 3x1 para migrantes. En Estados Unidos, los migrantes mexicanos saben y reconocen que una mayor escolaridad es fundamental para conseguir trabajos mejor pagados allá y aquí, y por ello quieren que sus parientes y paisanos tengan una mejor educación en sus pueblos. En el 2014, la CEP y el INEGI llevaron a cabo un censo de planteles escolares en el que registraron personal y profesores, alumnos e instalaciones en todo el país. Este censo mostró que miles de escuelas carecían de baños, no tenían piso firme, los muros estaban cuarteados o se estaban cayendo, los techos agujerados y ahí iban los niños a estudiar. Por eso, Cedesol decidió atender la propuesta de los migrantes en Estados Unidos y aprobó los primeros proyectos educativos en el programa 3x1 para migrantes en 2015. En esta vertiente se incluyen dos modalidades, los proyectos para el equipamiento de escuelas y los proyectos para el mejoramiento de infraestructura escolar. Los migrantes deciden en qué escuela y cuál es el equipamiento que le van a dar a cada una. Pueden ser computadoras, laboratorios, bibliotecas, mobiliario. Para estos proyectos, Cedesol puede aportar hasta 250 mil pesos por proyecto. En la segunda modalidad de mejoramiento de la infraestructura escolar, Cedesol puede aportar hasta 400 mil pesos por proyecto. Los migrantes pueden decidir que se combinen ambas modalidades en una misma escuela, como equiparla con equipo de cómputo y construir baños y piso firme. El primer año, los migrantes y Cedesol apoyaron 61 proyectos educativos a través del programa 3x1 para migrantes. En 2015 se llevaron a cabo dos procesos de consulta en Estados Unidos, donde Cedesol tiene tres representantes que se dedican exclusivamente al programa 3x1 para migrantes. Uno en Los Ángeles y otro en Chicago y el tercero en Nueva York. Sus oficinas están en los consulados de México en esas ciudades. Estos representantes de la Cedesol, con apoyo de los consulados, convocan a las organizaciones de migrantes, tanto a los clubes como a las federaciones, para reuniones de consulta en 10 o 12 ciudades a donde llegan los dirigentes y representantes de las organizaciones para presentar las propuestas y recomendaciones que han sido aprobadas previamente por sus respectivas agrupaciones. Cedesol ha automatizado al 100% el programa, es decir, todos los trámites y procedimientos. Durante décadas aquí en México, los migrantes que residían en Estados Unidos eran ignorados, o peor aún, frecuentemente eran objeto de discriminación y de burlo. Se ocurriendo en Estados Unidos. Y solamente esto sucedía porque desde acá no sabíamos, no nos dábamos cuenta de que en realidad son gente muy trabajadora y valiosa, que frecuentemente tienen dos y hasta tres trabajos para ganar más y para enviar más dólares a México. Que muchos migrantes han padecido privaciones, humillaciones, vejaciones y explotación. Y todo para sacar adelante a sus familias que dejan en México, que muchos están viviendo en la clandestinidad y aún así encuentran tiempo para reunir recursos y mandarlos a sus pueblos y ciudades para proyectos como los del programa 3x1 para migrantes. Los migrantes siguen moviendo a México desde la distancia y aunque físicamente no pueden estar aquí, siguen estando presentes con el pensamiento, con el corazón y con sus buenas obras de generosidad y altruismo. Los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos conservan con celos sus tradiciones y las inculcan a sus hijos. Siguen celebrando sus fiestas tradicionales y religiosas. Estos son nuestros migrantes y forman parte, con orgullo, de la nación mexicana. Afortunadamente de unos 30 años a la fecha, la idea equivocada y desinformada que teníamos de nuestros migrantes ha cambiado mucho. Hoy se sienten reconocidos y muy apreciados por sus paisanos, sus familiares, sus amigos, sus vecinos y las autoridades mexicanas. Solo falta que el resto de mexicanos sepamos y reconozcamos todo lo que hacen por nuestro país desde allá, tan lejos y sin embargo tan cerca de nosotros. Nos interesa mucho su opinión. Escríbanos a nuestro correo paso a paso arrobaicarucmx.com. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Paso a Paso. Yo soy Alan, pase la bien. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso.